Hola, buenos días a todos. Hoy es lunes 3 de abril del 2023. Estamos haciendo el reporte en video de cómo amanece hoy el volcán Neodal Ruiz. Desde Casa de Alcató Lima, Junta de Defensa Civil, y el voluntario Giovanni Naranjo. Un día muy despejado. Y al fondo se ve nuestro Neodal Ruiz. Hoy amanece con estas características. Ya cubierta la nieve como de bastante ceniza y con esa gran fumarola. Gracias por ver el video.